¡Alejandra! 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 Volvió a salir el suelo en Tlágua, más de 3.000 tlagüenses reunidos el día de hoy. ¿Cómo están los hombres trabajadores de Tlágua? ¡Bien! ¿Cómo están las que mandan en Tlágua? ¡Bien! ¡Eso! Así se hace, se oye fuerte quien manda quien Tlágua. Muchas gracias, amigas, amigos, de verdad. Les agradezco esta oportunidad de venir a reencontrarme con todas y con todos ustedes. Agradezco a todos estos hombres, todas estas mujeres que están aquí al frente y que dan muestra de unidad y dan muestra de un mismo interés. Les agradezco porque el día de hoy, camino para acá, para Tlágua, me dieron la oportunidad de recordar hace ya varios años, cuando niña, cuando pequeña, cuando veníamos y ya sé que es de ¡uh! Ya les tiene un rato, pero recordé cuando nos traían para acá mi papá y mi mamá, a los tres hermanos, don Esteban, efectivamente, que conocen por aquí, conocieron porque ya no viven, veníamos para acá y lo que oíamos cuando íbamos a venir a Tlágua es que íbamos a venir de excursión, íbamos a venir de paseo, íbamos a venir a Tlágua a celebrar el Día de Muertos. Veníamos a Mísic, nos llevaban a conocer allá en San Juan y Sayopan esos tapetes de acerrín famosos y era para nosotros toda una salida. Vivíamos en el centro de la ciudad y en la ciudad entera lo que se oía es que eso era Tlágua, un lugar de paseo, un lugar tranquilo, un lugar donde nos divertíamos. Y hoy me da mucha tristeza, igual que a muchos de ustedes, que Tlágua ya no suena, ya no se habla de Tlágua de esa manera. ¿Qué se dice de Tlágua? Ustedes lo saben bien. Que se adueñó de Tlágua la delincuencia, que la gente vive con miedo, que desaparecen sus mujeres, que las mujeres ya no salen con tranquilidad a andar por las calles de esta ciudad. Y por eso es muy importante esta reunión que estamos teniendo el día de hoy. Ese mensaje que ustedes están enviando con tantas y tantas personas aquí reunidas. Porque estamos aquí porque sí hay una solución. Estamos aquí porque no nos vamos a resignar a que ese sea el Tlágua que nos quieren vender. No nos vamos a resignar y por eso es muy importante esta reunión. Porque ustedes lo saben bien, amigas y amigos, cuáles son los problemas que hoy estamos enfrentando en nuestra ciudad y particularmente aquí en Tlágua. Violencia, inseguridad, desempleo, falta de espacio para nuestros jóvenes. No es posible que estemos sufriendo, que estemos pidiendo que haya espacio para que nuestros jóvenes vayan a la universidad como si no fuera este un derecho. No es posible que después de 30 años de estar haciendo lo mismo, la misma política, sigamos teniendo un país en el atraso. No solamente no hemos avanzado, sino que México ha retrocedido. Ustedes lo saben bien. Yo les pregunto, ¿ustedes se imaginaron estar pagando más de 400 pesos por un canque de gas? ¡No! ¿Se imaginaron estar pagando alguna vez más de 120 pesos por un kilo de carne? ¡No! No, ¿verdad? Antes hablábamos de frijoles y huevos, pero hoy mejor ya ni de eso hablamos porque ya tampoco son garantía. Y lo más importante, ¿ustedes se imaginaron que llegaría el momento de que en este país y también en esta delegación estaríamos viviendo con miedo? ¡No! ¿Verdad que no? ¡No! Es increíble que no podamos dejar salir a nuestros jóvenes, a nuestros hijos a divertirse como es su legítimo derecho porque nos da miedo, porque no sabemos si van a regresar con miedo, porque apenas se van les damos la bendición y nos quedamos con el Jesús en la boca, ¿no es cierto? ¡Sí! Pues esto no es normal. Este es un problema muy grave que está enfrentando el país entero y que claro que le pega también a nuestra ciudad. Y eso no es todo. Lo otro importante es decirle a la gente que esto sí tiene solución, que sí podemos encontrar una forma diferente de vivir, que sí podemos recuperar la paz y la tranquilidad en nuestra ciudad y también en nuestra delegación. Por eso es importante esta reunión, porque necesitamos informarle a la gente de qué se va a tratar el próximo primero de julio. Es muy importante que ustedes nos ayuden a decirle a la gente que el próximo primero de julio, la gente en esta ciudad y la gente en esta delegación va a tener la posibilidad de decidir entre dos opciones. Que no nos hagamos bolas con eso de que el PRI va a estar o no va a estar en la boleta. Dos opciones tiene la gente de esta ciudad y de esta delegación. Una, ya la conocen ustedes, ya la padecieron ustedes, es este proyecto que todavía quiere engañar a la gente diciéndoles que una sola persona va a resolver los problemas de este país. Eso no es posible. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque los problemas ya nos rebasaron. Porque durante 30 años hemos estado haciendo apuestas personales. Eso es lo que tiene a nuestro país sumido en el atraso. Que cada seis años estamos cruzando los dedos, pidiendo que ojalá que el que ahora sí llegue lo haga bien, ojalá que ahora sí nos cumpla, ojalá que tenga ganas de sacarnos adelante. Eso no puede ser. Las apuestas personales no funcionan. Y una cuestión más que ustedes también han vivido en carne propia. Ese proyecto le miente a la gente. Este proyecto usa doble discurso. Son incongruentes. ¿Y qué dice el diccionario que significa incongruente? Incongruente es aquel que dice una cosa y hace exactamente lo contrario. Y les voy a dar un ejemplo nada más de la incongruencia. Ustedes han oído por ahí a la candidata del otro proyecto que se ha quejado y que dice que no la dejan hacer eventos, que no la dejan andar por diferentes delegaciones de la ciudad y que dice que ellos, a ellos promueven la libertad de expresión, que a ellos les parece muy bien que toda la gente venga a reunirse y todas esas cuestiones. Bueno, pues ese proyecto es incongruente porque miren nada más, nosotros solicitamos a través de nuestros compañeros aquí presentes, hace más de 15 días que nos dieran permiso para utilizar la plancha delegacional, que nos dejaran tener ahí nuestra reunión pacífica como esta, donde estamos dialogando, donde estamos encontrándonos y nos respondieron olímpicamente que no, que no se puede. Pero ni siquiera disimularon porque ni siquiera se inventaron ahí una feria o algo para decir que estaba ocupada. Dense una vueltecita por la plancha delegacional y van a ver que está sola. No tienen nada que estar trabajando, haciendo nada en la plancha, pero no nos la prestaron. Nada más se los comparto como una acción concreta de las muchas incongruencias que acompañan a este proyecto, para que no se anden quejando y anden con su doble discurso. Pero les digo que a nosotros no nos afecta, a nosotros no nos importa, porque nosotros no nos vamos a victimizar y yo no voy a cancelar mi evento diciendo, no me dejaron hacer mi evento, ya me voy porque no me vayan a agredir. ¿Saben por qué nosotros estamos aquí? Porque la gente de Tláhuac nos apoya, porque la gente de Tláhuac está con este proyecto, porque la gente quiere un cambio, porque la gente no quiere más engaños. Por eso estamos aquí y vamos a seguir trabajando. Por eso es muy importante que le informemos a la gente de este proyecto, que no dejemos que engañen a la gente. Ustedes ya lo vivieron, ustedes lo están padeciendo, pero hay mucha gente también allá afuera que no tiene esa información. Hay que decirle a la gente que eso es de lo que se trata en otro proyecto. Y también hay que informarles que el próximo primero de julio van a tener en la boleta el otro proyecto, el que representamos nosotros. ¿Quiénes somos los que estamos en ese proyecto? Hombres y mujeres que supimos entender que los problemas del país y los problemas de la ciudad y también de la delegación Tláhuac no nos va a resolver una sola fuerza política ni una sola persona. Porque estos problemas ya los rebasaron. Ustedes lo saben bien. Por eso, Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano supimos entender esta situación de emergencia. Entendimos esta situación y le dimos vida a esta coalición electoral. Una coalición que no solamente busca ganar. No tenemos duda. Nada más échenle números y se los aseguro. Ustedes lo saben bien. Vamos a ganar Tláhuac. Vamos a ganar la jefatura de gobierno. Y vamos a ganar la presidencia de la república por Ricardo Amaya. Esa es la respuesta de la coalición. Por eso es muy importante informarle de esto a la gente. Quiero decirles que este es el otro proyecto que supo entender el momento difícil del país, de la ciudad y que juntos vamos a poder a través de un gobierno de coalición en donde estemos los distintos con un mismo objetivo. Y claro que se puede. Porque miren, ustedes tienen aquí una prueba muy clara de que sí podemos unirnos aunque pensemos diferentes y aunque tengamos legítimos intereses y aspiraciones. Y una prueba de ello, y por eso les quiero reconocer y pedir un aplauso fuerte, son estos hombres y estas mujeres que pueden poder este aplauso. ¡Alejante! 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 Les quiero decir que sí, sí hay solución. ¡Alejante! 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 Si tenemos aquí, si tenemos solución. Y con el apoyo de ustedes lo vamos a lograr. Por eso es muy importante que nos ayuden informando de todo esto a la gente. Y yo les quiero decir también una cuestión importante, amigas y amigos. Necesitamos que nos ayuden a informarles a los vecinos, a los familiares, dentro y fuera de esta delegación, que ustedes vayan con seguridad a hablar de este proyecto, a hablar del frente. Pero también les quiero pedir, y por eso vengo a verlos, por eso estoy aquí, viéndonos de frente. Quiero que tengan la seguridad, cuando ustedes vayan a hablar de este proyecto, cuando ustedes vayan a hablar de Alejandra Barrales para la pepatura de gobierno, que no tengan duda, Alejandra Barrales les va a cumplir, porque soy mujer de palabra y siempre le hemos cumplido a la gente de esta ciudad. Ustedes saben que yo no estoy aquí porque me mandaron a ser candidata. A mí nadie me sacó de una lista, ni me sacaron de una tóndola, para ver a qué me tocaba hacer, ni mucho menos. Yo estoy aquí porque igual que muchos de ustedes, he trabajado y he buscado ayudar a la gente de esta ciudad. Tengo muchos años ayudando a la gente de esta ciudad, y eso lo saben bien. Por eso ustedes deben estar seguros que vamos a ayudar a la gente de nuestra ciudad. Y les quiero decir también, para que quede muy claro, dicen que cuando yo, con el apoyo de ustedes, sea jefa de gobierno, dicen que voy a ayudar más a las mujeres. Y yo les digo que eso no lo piensen. Se lo firmo. Voy a trabajar más para mujeres de esta ciudad. Porque ayudar a las mujeres es ayudar a las familias, es ayudar a los hombres. Ustedes lo saben bien. Si las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero se convierte en alimento, se convierte en medicina, se convierte en apoyo para la familia. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Por eso vamos a ayudar de manera decidida a nuestras mujeres. Y también es muy importante, cuando ustedes le hablen a la gente de nuestro proyecto y de Alejandra Barrales, ustedes pueden tener la seguridad que vamos a trabajar para mejorar la vida a la gente de Tlava. Y les voy a dar una razón muy sencilla, con la que ustedes van a comprender bien, que estoy hablando de corazón, que estoy hablando de manera sincera. Ahora, ustedes, los que son papás, los que son mamás, entienden bien lo importante que es que nuestros hijos estén orgullosos de nosotros. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Lo que yo más quiero es que mi hija máxima, que andaba por aquí, tiene dos, casi tres años, y ya empieza a ir a la escuela. Lo que yo más quiero es que mi hija esté orgullosa de mí. Que cuando vaya a la escuela, le digan salúdame a tu mamá, pero no como hoy le mandan saludos a los políticos que no cumplen. Yo quiero que a mi hija le digan salúdame a tu mamá, porque gracias a tu mamá, en Tlava recuperamos la paz y la tranquilidad de caminar por nuestras manos. Salúdame a tu mamá, porque gracias a tu mamá, todos los jóvenes de Tlava tienen escuela. Salúdame a tu mamá, porque gracias a tu mamá, en Tlava los hombres y las mujeres tenemos empleo de calidad. Eso es lo que yo quiero que pase con mi hija, y eso es lo que ustedes deben de estar seguros, que vamos a hacer. Vamos a trabajar para sacar adelante a la gente de Tlava. Les vamos a traer el programa más importante que puede buscar una persona, empleo y educación. Porque la gente lo que quiere es salir adelante por sí misma. ¿No es cierto? Vamos a seguir ayudando a la gente que lo requiere. Vamos a seguir asistiendo a la gente que lo necesita. Pero vamos a una segunda gran etapa de los programas sociales. Vamos a ayudar a la gente a tener empleo y tener educación. Y les voy a decir cómo. Porque nosotros no andamos inventando ni andamos improvisando cosas. Está perfectamente planeado, porque ya se los dije, no estoy aquí como una casualidad. Hay muchos años de trabajo conociendo a la ciudad y conociendo lo que necesita esta ciudad. Les digo, por ejemplo, ustedes saben, en algunas delegaciones donde estamos gobernando en el PRD y que ahora vamos a estar como frente en toda la ciudad, vamos a entregarle a los jóvenes útiles, uniformes y calzado escolar. Esto significa más de dos millones y medio, casi tres, de uniformes y calzado escolar. Además de ayudar a los jóvenes, yo les pregunto a ustedes, ustedes aquí en Tláhuac, con capacitación, con educación, bien organizados, ¿no podrían dedicarse a elaborar estos uniformes, ese calzado escolar a lo largo del año? ¿Verdad que sí? Muchas mujeres podrían trabajar en eso y mientras tanto seguir al cuidado de los hijos. Muchos hombres podrían organizarse y dedicarse a abrir talleres, a abrir pequeñas empresas para elaborar todo lo que se requiere desde el gobierno, hablando de uniformes y de útiles escolares, por ejemplo. ¿Verdad que sí podemos? ¡Sí! Bueno, y qué decirles de la gran vocación turística que tiene Tláhuac. Vamos a trabajar para recuperar la buena fama de Tláhuac y de la gente de Tláhuac. Que se sepa que aquí hay que venir porque la gente nos atiende bien, porque la gente es trabajadora, porque aquí uno viene a divertirse sanamente. Eso lo vamos a trabajar con todas y con todos ustedes. Yo no tengo duda que lo vamos a lograr. Por eso es muy importante su apoyo. Y yo les quiero decir, amigas y amigos, para concluir, llevémonos tres tareas para que esta reunión tenga todavía mayor sentido, mayor importancia. Primero, vayámonos de aquí hasta el primero de julio a hablar con toda la gente que sea posible. Amigas, amigos, vecinos, familiares. Digámosles de qué se va a tratar el próximo primero de julio. Dos proyectos. Uno que miente, uno que invita a regresar al pasado y otro, el nuestro, el proyecto nuevo, que juntos, tres partidos, junto con ustedes ciudadanos, vamos a buscar resolver los problemas de la ciudad, del país de mejor manera. Esa es la idea del gobierno de coalición. Esa es la primera tarea. Segunda tarea. Ayúdenme a comentarle a la gente. que para que a la gente de esta ciudad le vaya bien, vamos a apoyar a Alejandra Barrales para que se convierta en la primera gente de gobierno en esta. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Tercera tarea. Tercera tarea, amigas y amigos. Así que vamos a ganar el próximo primero de julio, de aquí hasta el primero de julio, vamos a seguir trabajando para que haya unidad, para que saquemos adelante a la gente de Tláhuac, porque si ganamos Tláhuac, ganamos también la ciudad. Así que vamos a mantenernos en unidad y yo no tengo duda que haciendo estas tres tareas y con el apoyo de ustedes vamos a lograr el triunfo, vamos a ganar el próximo primero de julio y también aprovecho para decirles, amigas y amigos, porque es muy importante que ustedes tengan la certeza. Conozco a la gente de la ciudad, conozco esta ciudad, conozco lo que la ciudad necesita y algo también muy importante, no me tiembla la mano y tengo las faldas bien puestas para tomar las decisiones que se requieren y sacar adelante a la gente de la ciudad. ¡Que viva el Frente! ¡Que viva Chaua! ¡Que viva las mujeres de Chaua! ¡Que viva los hombres de Chaua! ¡Muchas gracias a las familias! ¡Hasta la vista! ¡Muchas gracias a las familias!